Pues fatal, fatal la verdad. Debería de poner otros medios, más vigilancia y demás y hombre, lo veo muy agresivo la verdad. No me parece nada bien. Las personas muchas veces tendemos directamente a la violencia y no, ese no es el camino. ¿Se debería castigar de alguna manera? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues madre mía, así que para llegar a estos extremos, no sé. Hay gente que está en contra, gente que está al favor, pues de verdad que, mira, hubieran pedido un permiso para ir, pero bueno, llegar a este punto porque al final, ¿quién va a pagar el pato son ellos? Porque entrar así y golpear al vigilante, el pobre hombre, ¿qué culpa tiene? Digo yo, ¿no? Madre mía.